Más de un millón de inmigrantes han pasado por Grecia desde enero de 2015. Más de 2.500 han muerto desaparecido intentando llegar entre enero y mayo de este año. En abril el acuerdo entre la UE y Turquía supuso una caída del 90% de las llegadas a Grecia y una importante subida en Italia. Escaramangas es uno de los 35 campos de refugiados que hay en Grecia. Unos 3.000 inmigrantes han encontrado cobijo en este inusual lugar, una base naval. En los próximos meses ese número puede subir a 7.000 porque se está relocalizando a los que estaban en campamentos temporales como el del Piré. La Armada distribuye comida y agua tres veces al día y la Cruz Roja Helénica tiene una clínica y cada 10 días reparte comida y kits de higiene personal. Porque van a estar aquí bastante tiempo tenemos que implementar las actividades como clases para los niños, grupos de mujeres para que nos cuenten sus necesidades. A partir de ahora tenemos que trabajar en eso. El campamento abrió a principios de abril y acoge sobre todo a sirios, afganos e iraquíes. A causa de la diversidad cultural y de las ansias de huir de Grecia, el ambiente puede enrarecerse. Bashiha es de Alepo y vive en uno de los contenedores con sus cuatro hijas. Quiere reencontrarse con su hijo de 21 años en Alemania. A pesar de que las condiciones de vida en el campamento no son malas, tiene dificultades para visualizar su futuro. Mi futuro, ¿qué pasa cuando vives así? Siria está destruida y nuestra casa también. No tenemos futuro. Con el cierre del paso por los Balcanes, más de 54.000 personas han quedado bloqueadas en Grecia y Atenas no puede hacer frente a todo el papeleo y las demandas de asilo. La crisis de refugiados es enorme en Europa y su gestión está siendo considerada un poco controvertida. Es un gran desafío para Europa. ¿Cuáles son las prioridades? Esta es la primera vez que tenemos una situación así en Europa. Por esta razón, el comisario responsable de la ayuda humanitaria destina 700 millones de euros para los próximos tres años. Ya hemos recibido los primeros 83 millones. Nuestro objetivo es ayudar a la gente a vivir con dignidad el tiempo que estén en Grecia. Desde el cierre de las fronteras con el norte, unas 15.000 personas están bloqueadas en los alrededores de Atenas. Hemos ido a ver cómo se gestiona esta situación de emergencia en el campamento de El Inico. El Inico fue el orgullo de Grecia al acoger en los Juegos Olímpicos de 2004 las competiciones de béisbol y hockey y tener un aeropuerto internacional. Estos tres edificios llevan abandonados años y ahora se utilizan como improvisados campamentos de refugiados. El Consejo Danés para los Refugiados nos ha permitido grabar aquí, en el antiguo aeropuerto, donde hoy sobreviven 1.200 personas. Este es un recinto oficial. Hemos visto cómo la población ha disminuido por sus condiciones. No hay ventanas, ni ventilación. No reúnen las condiciones apropiadas para vivir en verano. El Ministerio de Inmigración está construyendo instalaciones más apropiadas y se están haciendo progresos, pero todo va muy lentamente. Las familias están esperando llegar a otros lugares en Europa. Dentro de la vieja terminal solo hay seis baños para hombres y otros seis para mujeres. La ONG danesa, financiada por la UE, da comida, material higiénico y la ropa donada por los vecinos. Estamos haciendo una especie de censo de toda esta gente que está aquí en el Inmigo, intentando comprender la composición familiar, cuántos son y qué problemas pueden tener. Estas evaluaciones son las bases para derivarlos a otras agencias que les ayuden caso por caso. Muchos esperan, pero otros no. Este diseñador afgano se vuelve a Kabul con su familia después de tres meses en Grecia. Pagó a los coyotes 14.000 dólares por un sueño europeo que se ha convertido en pesadilla. Hemos visto cómo es la vida en Europa y no es para nosotros. Tenemos que irnos ya que los derechos humanos no se nos aplican. Hemos aguantado tres meses y nada ha cambiado. Los refugiados tienen que conocer la verdad antes de seguir o no su viaje a Europa. ¡Gracias!